Y sabe usted que hoy, 16 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Vamos a conocer más acerca de este tema en la siguiente nota. Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Y en este trabajo especial nos enfocaremos en la desnutrición, pero también en la malnutrición que los guatemaltecos muchas veces tenemos. El exceso de azúcares, de carbohidratos y otros detalles. Por ello, inicialmente conversamos con las personas para conocer cuál es la dieta de un guatemalteco promedio. Pues lo ideal es que siempre se incluyan en los alimentos fuentes de proteína, como carnes, huevo, ¿verdad?, lácteos, que son fuentes también de proteína, importante el consumo de frutas y de verduras, que en varios guatemaltecos es deficiente, ¿verdad? No todos consumen ni siquiera una porción de vegetales al día o una porción de frutas. Es sumamente importante que también se consuma. Grasas de buena calidad, ¿verdad?, no frituras, pero sí grasas de buena fuente, como aguacate, aceite de oliva, frutos secos, ¿verdad? Y en general tener un correcto balance con el tema de los carbohidratos, no pasarse con cantidad de tortilla, arroz, pan, ¿verdad?, que es mucho y evitar a lo posible las golosinas, ¿verdad?, tanto en adultos como en niños. ¿Qué es lo que ustedes comen normalmente? Frijolitos, arroz y fideos, solo eso, nada más. ¿Y qué comen normalmente? Un desayuno normal, frijoles colados, huevitos, tortillas, así. ¿Y su almuerzo y su cena? Mi almuerzo, un caldito de pollo y para la cena, así variado, con arroz o frijolitos o queso, así. Un desayuno normal, ¿verdad?, que es por huevos, frijol y su leche, ¿verdad? Ahora en el almuerzo, variado, como que puedan comer como hamburguesas si desean ellas, ¿verdad?, lo que ellas prefieran. Puede hacer pollo frito, puede hacer también un almuerzo normal, ¿verdad?, que es de caldo de res, de verduras, tortilla al mediodía y en la noche, pan en la mañana. Me gustan las papitas. A mí me gustan las papas. Me gustan... ¿Hamburguesas? A acá. ¿Y a ti? También. ¿Y en las hamburguesas? En medio de esto hay lugares como comedores en donde las personas llegan a poder comer. Siempre vienen al comedor acá. Sí, fíjate que yo siempre yo vengo, me haya algo y me ayudo con mi familia porque yo estoy solita con ellos. ¿No tienen dinero para comprar también mucha comida? Sí, no tenemos porque no le alcanza, porque nosotros pagamos cuarto, tanto por eso no alcanza el dinero. ¿Qué es la malnutrición orientada a excesos? Puede empezar a desencadenar diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, ¿verdad?, u otras enfermedades cardiovasculares que definitivamente nos pueden llevar hasta estar internados en un hospital. ¿Cuánto pesan? Yo sí estoy pesando 250 libras. ¿Y su peso de idea? Uy, serían como 120 libras. Yo tengo duplicado mi peso, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Al hipotiroidismo. Les soy honesta, sí estoy sobre una dieta, pero no la hago, ¿verdad? Nosotros somos muy mal educados con la alimentación también. ¿Pueso? Sí. ¿Y en su caso cuánto pesa? Fíjense que en este caso estoy en 240. Por la estatura que yo tengo, tendría que estar más o menos en 180. Pero considero que en este caso, al menos por el trabajo que nosotros tenemos de estar sentados prácticamente todo el día, eso afecta bastante. La desnutrición también se puede presentar en adultos. Peso 60 libras porque estoy bastante desnutrida. También necesito que me colaboren, que hay personas generosas con atolitos de incaparina o cualquier de otra clase. ¿Por qué pesa tan poquito? ¿Qué manda? ¿Por qué pesa tan poquito? Lo que pasa es que yo padezco de esclerosis múltiple, esa me tiene oprimida y esa es la que se lleva todo. Aunque yo coma bien, esa es la que se lleva todos mis kilos. La desnutrición puede llevar a la muerte a las personas y la malnutrición también. Uno pensaría que las personas desnutridas pues tienen mayor riesgo, pero fíjese que puede haber una persona obesa con una descompensación por alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, que también puede tener la misma alta tasa de mortalidad que podría tener un desnutrido. Cada año se elige un tema. Para este 2022 fue cultivar, nutrir, preservar juntos y con ello destacar lo que realizan los héroes de la agricultura o del interior del país. Y continuando con este tema, para contribuir a la seguridad alimentaria, el INAP también informó sobre los proyectos que están implementando. El Instituto Nacional de Bosque se refirió a la promoción de proyectos que han permitido contribuir a la necesidad de producción de alimentos en el país. Esto en marco del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Es la asociación de árboles, de especies forestales con algunos cultivos agrícolas y pastos. Los sistemas agroforestales proporcionan múltiples beneficios económicos, ambientales y aportan a la seguridad alimentaria a través de la generación y producción de algunos alimentos y proveen también de algunos beneficios ambientales como el agua, el oxígeno, la regulación hídrica y algunos otros bienes como la madera, la leña, que son indispensables para los seres humanos. Según datos del INAP, en 2022 han promovido la implementación de más de 4 mil hectáreas de sistemas agroforestales que contribuyen con la seguridad alimentaria en áreas rurales a través de los 17 mil proyectos de incentivos implementados. Gracias por ver el video.